Bueno, en realidad nos hemos llevado una muy grande sorpresa y le quiero agradecer al doctor Telmonte y a las dos distribuidas secretarias y ahora viene el doctor Van también no habíamos previsto bueno, sí, con alguna de las secretarias con la doctora Cajicito habíamos hablado pero bueno, que estén los jueces hoy me parece que va a ser muy importante por las otras preguntas que tenemos de las cuestiones del otro lado del mostrador o que nos señalan ellos quiero anticiparme que porque hay mucha preocupación por la cuestión de los técnicos que parece ser que no conocen mucho el sistema entonces vamos a hacer el martes 30 el martes 30 vamos a hacer una para los técnicos que quieran de todo el departamento judicial todos los que quieran venir o no sé, los técnicos de ustedes, etc. vamos a hacerlo también con Santiago y con Raúl Augusto que es el delegado de acá de... como hay muchos problemas que se quejan mucho que los técnicos no conocen el sistema no lo enganchan, etc. bueno, que hable los técnicos con los otros técnicos yo creo que va a ser mucho más sencillo para todos y bueno, ya voy anticipando un tema que me estaba planteando en el tribunal de trabajo que confieso que tampoco yo lo sabía que pasaba pero los abogados están mandando muchas cédulas con el modelo viejo por decirlo de alguna manera para que no todos los demás claro, sin saber que hay un modelo hay un modelo dentro del programa este por decirlo de alguna manera pero no quiero anticipar más nada les dejo la palabra a ustedes y les quiero agradecer muy especialmente que estén presentes hay un modelo para la cédula del tribunal de trabajo para CIVICI pero para el tribunal de trabajo lo que pasa es que es importante que la cédula que la cédula tenga el domicilio electoral que ahora las chicas como pobres lo van a explicar para que nosotros la repiemos porque nosotros si empezamos a exprimir todas las cédulas que nos mandan ustedes es lo mismo que seguir en el viejo sistema es lo mismo que hacemos es que sacamos tareas a ustedes y nosotros ya que estamos debordados nos seguimos debordando más pero bueno eso ya un poco nos pusimos de acuerdo a todos de no llaman el primer mal igual que los oficios a oficinas donde tengan magistrado y después más allá de la charla esta los frescos si alguno si no tiene un problema un poco de un pantallazo pero el doctor Valle tiene una reunión de mi colegio de magistrado si tiene quien pero a clarificar algunos temitas de la realidad yo creo que me parece que mejor con mejor orden hagamos esto que es lo que más nos apura y estamos más complicados todos los abogados y después del otro tema de la oralidad que ustedes ya saben que comenzó a implementarse el dolor bueno ustedes son los que tienen la dificultad por nosotros ¿quieren hacer alguna pregunta? o por ahí la chica comentar qué es lo que están viendo claro yo tengo una pregunta que me la hicieron ayer ¿qué pasa cuando tenemos que librar una cédula para notificar las posiciones? ¿a cómo? que tenemos que librar una cédula notificando posiciones ¿lo que es un visito real? ¿lo que es un visito real? ¿lo que es un visito real? no, lo que es un visito real pero no es un visito de mandamiento ¿eso es un visito de papel? ¿la tienen que hacer como el viejo sistema? ¿le imprimen la década de la contrante? ¿todo lo que es un visito real? las dos excepciones son la del domicilio real y los mandamientos después lo que dice Santiago en respecto a la cédula es si no cumple el circuito electrónico completo esa cédula debe hacerse en formato papel perdón, perdón porque nosotros tenemos a ver acá hay un problema también con esto de las presentaciones electrónicas que no está todo estrictamente regulado paso por paso ¿sí? y la idea de que haya a ver nosotros tratamos de tener unificar criterios en la mayoría de las cuestiones que se pueden modificar criterios hay algunos en las que no vamos a modificar criterios y por más que lo charlemos tratando de solucionar el problema en realidad me parece que nosotros no creamos un problema nosotros en ese sentido no rechazamos el trámite como hacen otros juzgados en el personal de trabajo cuando la otra parte no tiene domicilio electrónico nosotros lo imprimimos es más trabajo para nosotros eso lo admite lo que pasa que la idea es que el sistema funcione y con el tiempo todo el mundo lo tenga si nosotros le rechazamos el trámite porque el otro no tiene domicilio electrónico en realidad estamos publicando que está cumpliendo con la verdad entonces como una cuestión de criterio del juzgado nosotros lo imprimimos lo firmamos y lo mandamos a la oficina pero para favorecer a quien tiene domicilio electrónico lo que pasa es que eso no está regulado en la acordada entonces quedó criterio de cada juzgado pero hay algunas cuestiones que las hemos podido acordar y otras en las que por ahí hay diferencia pero la idea en las que hay diferencia primero son todas conversables no es que nosotros somos los dueños del juzgado la idea es facilitar la mayor cantidad de cosas que se puedan facilitar acordar estamos dispuestos a escuchar todas las sugerencias que ustedes nos quieran hacer porque para nosotros también es nuevo y lo vamos encontrando con problemas día a día una de las que agradezco mucho y agradezco muchísimo que vuelvo a reiterar lo que esté de acá porque lo que estamos reclamando de la colegiación de la provincia de Buenos Aires es unidad de criterio de la mayor cantidad de cosas porque si no en cada juzgado vamos a tener un criterio y un criterio todo lo que sea no era obligatorio como ven que era el domicilio continuo electrónico como a partir de agosto si lo fue entonces por eso que se empezó a rechazar el tema de las cédulas que ya no se imprimieron que dejó una cacabosta se dejaba que se hiciera el programa de trabajo está intimando el trámite es que sí está intimando el trámite vamos con el cimiento de los colegios de los centrados al cubano y eso lo vamos a hacer pues muy bien la grabación del doctor Valle en cuanto a que en cuanto al tema de nosotros no nos vamos a rechazar el trámite directamente si se puede recibir quizás alguno sacan un autito que dice habiendo sido recibido en la célula de confronto con pareja de política se solicita que en el futuro sea de acuerdo al sistema entonces otros la rechacen directamente con eso se dependerá a cada uno otra cosa para aclarar es que siempre que no tenga que acompañar una documental o sea un traslado de demanda eso está claro partiendo de la base que sean notificaciones simples sin documentar que responde además porque en ese caso va por inscrito con la documental que tendrá que ser reclosada y como el procedimiento común y lo mismo al momento de confrontarla o sea yo puedo observar una cédula aunque sea electrónica si no cumple con las formalidades o le falta una parte del auto que tiene que notificar o sea las mismas cuestiones que realizábamos al momento de confrontar una cédula común las realizamos en estas cédulas aunque sean así electrónicas que eso como base digamos todo lo que sea domicilio real perdón todo papel yo me permito a mí una pregunta por ahí una pregunta muy buena porque te escuchan se escucha capaz que se escuchan porque se escuchan por ahí ¿se escuchan bien ustedes ahí se escuchan la pregunta no se en las cédulas cuando en la otra parte tiene domicilio electrónico nombre doctor Altea Alamantia en el domicilio va el domicilio electrónico o el domicilio el domicilio electrónico del expiratario va el domicilio électronico el patiol lo que dice el expiratario lo que dice el expiratario hoy por ejemplo hay una cédula que dice doctor pon y domicilio electrónico tanto no sirve nada que le pongan el domicilio electrónico ahí si no lo pusieron en el sistema en parte involucrada y yo no estoy la idea es que todos estemos y nosotros vamos a confrontar que nuestro sistema nos haya cargado su domicilio electrónico de todas las partes o si mi necesidad electrónica y no lo tenga a quien se la tengo que mandar tampoco podría los otros días un colega me decía ¿por qué el colegio no imponga los domicilios electrónicos de todo el mundo? pero si uno lo tiene y el otro no lo denunció en el expediente ¿pero sale en el mismo expediente? ¿sale? ¿ustedes cuando constituyen? el sistema ya se lo da el domicilio electrónico lo que pasa es que tiene que estar constituido en el expediente o cuando me dicen el organismo no tengo el domicilio electrónico de quien figura en el organismo si ustedes ponen por ejemplo cuando hay que mandar al IPS ponen IPS ahí les sabe quienes tienen domicilio electrónico del IPS si ustedes ponen colegio de escribano también sale el domicilio electrónico no es necesario que ustedes sepan el domicilio electrónico de cada organismo si ustedes ponen por organismo ya directamente les sale en parte involucrado perdón la comunicación directa entre colegas no existe ¿cierto? la célula siempre la confronta el jugado le la mandan al jugado y el jugado se... si ella puede ser dominable el sistema no el domicilio no sabe lo que pasa es que el jugado la puede rechazar pero la parte... si o si hay que mandarla al jugado si o si al jugado ustedes se cargan porque con eso te quedas cargado también en la causa claro si no el jugado no se... queda como liberado como liberada la célula yo tengo otro inconveniente cuando hago presentaciones del Estado el poder que nos apuntan la fiscalía está hecho bajo otro sistema entonces cuando ustedes lo quieren abrir o bajar les sale con código y esa presentación sale con una tarta diciendo que tengo que acreditar la personería no, lo que parece que es lo que vos decís lo que nos pasa es si ustedes por ejemplo hacen un escrito electrónico o una célula o lo que quieran mandar y lo hacen en el led doctor eso a nosotros después nos llega todo desconfigurado nos llega... lo tienen que usar con los modelos del sistema electrónico no con el que ustedes tienen o igualmente creo que si lo hacen en Word por lo que he escuchado si lo hacen en Word ustedes en su computadora a nosotros después nos aparece cualquier cosa lo tienen que hacer por los modelos que están en el sistema si, si, pero hay un adjunto el caso suyo está usted manda el adjunto del PDF porque pasó en el jugado nuestro y nosotros lo que hacemos ahora es ponerle imprimión porque no lo que tenemos ven pero miramos que está el poder y el despacho decimos que está acreditada la personería con el archivo PDF que se adjunta listo, nosotros lo abrimos el tema es el tipo de archivo las presentaciones electrónicas solo admiten un archivo PDF por ahora más adelante supuestamente se van a admitir otro tipo de archivo si ustedes mandan mandan el poder en un archivo PDF y nosotros lo podemos abrir y lo podemos ver esto tenemos por acreditado la personería perdón, me gustaría explicaros otra vez el tema este de los modelos de la cédula que no son los que nosotros teníamos sino son los que están en el sistema son los que están cargados en el sistema a ver, yo a ver, ¿cómo llegar a esto? vamos a empezar por el principio de los errores que yo he visto en el jugado el escrito de me adhiero al sistema de presentaciones electrónicas he recibido un escrito electrónico que dice me adhiero ¿me adhiero a qué? por más que sea firmado por ustedes ese escrito electrónico a nosotros solo nos aparece con las palabras me adhiero ustedes tienen que hacerlo como cualquier escrito pulando de tal tomo, folio con todos los datos y me adhiero al sistema de presentaciones electrónicas cuando vos lo pegás en el sistema si vos lo marcás todo el escrito hay una parte que dice estilo suprema corte lo marcás ahí el escrito queda como exacto eso es utilizando los modelos del sistema si pero el escrito lo hago yo en el mismo sistema tiene un formato que dice SSBA modelo SSBA lo tenés que marcar ahí ahí ya te lo hace te lo marca los primeros oficios que recibíamos en el juzgado el título abarcaba tres cuartas hojas porque te sale todo descompaginado después hablando con los abogados nos dimos cuenta que primero lo confeccionaban en el Word o en el Lex y después lo pegaban al sistema de comunicaciones electrónicas sin hacer el paso ¿cómo es el paso que lo transformás? vos lo hacés en tu Word o en el Lex lo copiás todo lo pegás ahí donde está el sistema lo marcás de vuelta todo el sistema y hay una solapa que dice modelo o formato SSBA ahí te convierte ahí te convierte al formato del tema entonces llega a ver resulta elegible el otro paro que quedan tres no, no para que nos quede en el Lex el historial nosotros lo estábamos haciendo pero en ese caso lo deberíamos si no lo se formatea lo deberíamos rechazar por el cumplimiento con la acordada 514 que en los primeros oficios yo en algunos les puse pero simplemente para que vayamos acordando algunas cosas es imposible después cuando le inscribimos el oficio es imposible leer capaz que un oficio nos llevan 5 hojas entonces usando el formato no después averigüé y era yo lo copiaba otra cosa que por ahí charlando con Santiago y lo que nos han planteado en el juzgado es la cuestión del poder si va firmado por la parte si no qué tipo de poder en principio en el modo 4 se sigue el criterio de la cámara en la causa ¿por qué? no sé si lo tiene Teófilo claro bueno y en esa causa justamente carta poder firmada por la parte entre el actuario el actuario no necesariamente nuestro juzgado civil puede ser por ejemplo entre un juzgado de paz pero sí eso tenemos que arreglarlo porque los jueces de paz todavía no lo autorizan bueno eso no es por elección si solicitan el oficio por la doctora explícalo con la doctora estuvimos hablando de una solución pasajera por ahí en la causa después de presentar ese poder solicitan que se libre oficio al juzgado de paz donde correspondan para que le reciban la carta poder a mí me pasó por ejemplo el cordillo yo mandé a la persona con y no se lo entregaron probablemente entonces llamé por teléfono y tuvieron la diferencia dejármelo adentro del expediente para poder después firmar nosotros los abogados los que íbamos pero ahora me pasó con Castelli hasta ahora no he tenido problema el mar del tuchu tampoco se lo entregan lo llevamos y lo entregamos si el expediente está ahí si el expediente no está ahí se lo devuelven porque al fin el cabo eso sirve para llevarlo en el expediente no sirve para otra cosa no es un poder que esté dando vuelta no va a servir para otra cosa que para el expediente por eso no tienen el expediente ellos o no saben que existen ese expediente se les nido un oficio y pero nadie va a ir a hacer un artigo que no existe porque bueno es una solución pasajera que hasta que no podamos convencer a los jueces de paz que la acepten y lo firmen como las cartas poderes los jueces yo pienso ir a hablar a la cámara a ver si por ahí la cámara no va nosotros la máquina lo hemos hablado el tema porque hay otras hay otras cámaras la plata por ejemplo que no es necesaria la firma o la firma un poco la idea del proyecto que se estaba trabajando o la estaba mencionada el código procesal era esa la responsabilidad de cada abogado se entregaba a poder y la parte firmaba el escrito la marca o en algunos casos que era necesario firmar nosotros elegimos esta opción no por capricho de nada simplemente la cámara ya lo tenía resuelto y nosotros tenemos que obedecer a la cámara bueno yo me voy a pasar a la cámara a ver si hay alguna posibilidad de que instruyan al jueces que nos autoricen porque realmente pero una solución pasajera es la que comenzamos acá con la doctora la podés volver a explicar por favor porque o sea yo tengo una causa en Castelli y certifico en una secretaría de... no, una causa acá no, la causa acá y tu cliente del Castelli para que tu cliente no tenga que estar hasta acá entonces vos lo que veis en el marco de esta causa que vos tenés acá en Dolores librás un oficio para que el Castelli te recepcione la firma de tu cliente a ver vos tenés y eso los jueces lo están aceptando es que es una abrogatoria es un exhorto que le está mandando un juez a otro juez mientras sea certificada la firma por un secretario perdón están las secretarias de los cuatro juzgados acá así que no hay escamatoria no hay escamatoria cuando dicen sí o sí o no yo quiero hacer otra pregunta los oficios que van con folios de seguridad el oficio los cuatro juzgados creo que hemos conseguido que se soporten porque no tenemos para el folio gracias en breve se va a suprimir el folio y vamos a mandarlo desde el juzgado por ahora yo llamé y me dijeron que solamente hay dos juzgados de la planta adheridos que no se extendió a la departamental lleva la propia pero no la relación con la plata y la corte ya firmó el convenio con el registro de la propiedad pero bueno nos lleva un poquito a implementarlo así que no hace necesario el folio de seguridad porque va a mandar el juzgado francamente además si yo lo firmo al juez con el toque que es inferible es impiorable es más seguridad que inclusive la firma de la poli seguridad con lo cual la idea es que marginalizar eventualmente sea la lectura es como la información que manejamos hoy con el banco otro hecha le pedimos no va a haber más quebrar no se lo que se paga se ingresó y se cobró 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 donde pedís el oficio el oficio y corroborado el estampillado se ordena el oficio pero no sé acá nosotros cuando estuvimos con la jefa del registro de la propiedad hasta le sugerimos la posibilidad esta nuestra de poder estar pagada por la tarjeta de crédito como se deduce cuando uno compra por mercado libre pero bueno el sistema de capital es bueno no sé si alguno va a liderar el capital que tiene que comprar una estampilla en el banco ciudad que está abajo entonces ante cada estampilla te cobran un sellado el sellado es de acuerdo saca fotocopias cada 10 fotocopias hay que usar una estampilla entonces en la presentación se dice ¿quiere sacar fotocopias de tal foca tal foca son 10 focas acompaño una una estampilla jugado por rubor a eso y autoriza en este caso yo supongo que que será algo similar no sé